El verano es la meca del comercio en cualquier balneario del litoral central. Las ventas deben ser óptimas para afrontar el frío e indiferente del invierno, que preocupa a los empresarios y sobre todo, cuando la época estival se pasa de manera efímera. Bueno, fin de semana, súper bien, bueno, 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 la gente. Lo único que fue el día viernes que cortaron el camino por el campeonato que habían. Pero de ahí ya, después ya más allá, no, todo bien. Bien, ha estado buena la temporada, sí, harto público. ¿Mejor que otros años? Sí, mejor que otros años. Sí, enero estuvo súper bueno. Diversidad de productos, las mejores comidas, lucha de precios, el mejor servicio, atención y descuentos, atendido por su propietario, no se arrepentirá. Son las promesas y el plus de cada establecimiento que entrega a los visitantes de la Comuna Popular. Y como es habitual, los mejores días son los fines de semana. La temporada ha estado buena, sí que ha estado buena este año. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Fin de semana, totalmente colapsado, harta gente. La temporada está mala, solamente puro fin de semana está llegando acá. Es mucho abuso aquí en la playa. Están cobrando entrada de los buses, 30 mil pesos, no puede ser. No solo la medición de ventas preocupa a los microempresarios cartageninos, sino también cuando llegue el 11 de marzo, qué condiciones y cambios se efectuarán para el comercio con el nuevo presidente. Yo creo que las elecciones presidenciales complicaron todo el comercio, yo creo, la gente no quiere gastar, no sé, está esperando al nuevo presidente que asuma el país. Nosotros pertenecemos a un público, y si no tenemos público no tenemos divisa, y no tenemos divisa no tenemos para mantener a nuestra gente. En eso estamos, y esperemos que con el cambio y la reforma que vienen ahora sea todo bueno para todos. Por el momento, los comerciantes esperan de lo que queda del verano se incrementen las ventas y los deje con buen impulso para afrontar este 2010 de grandes cambios.